Ecopetrol celebró la séptima cumbre de proveedores en Barranca Bermeja con la asistencia de 150 de ellos y contratistas también del Magdalena Medio. A través de este evento queremos primero resaltar la importancia de los proveedores en las actividades de Ecopetrol. Queremos fortalecer el relacionamiento y la comunicación, además de compartir nuestra estrategia, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras experiencias, nuestras mejores prácticas. El evento se centró en fortalecer las relaciones con empresarios de la región y reconocer su aporte a un desarrollo más sostenible. Muy feliz, muy bendecida, pues es un reconocimiento a grandes, al equipo de trabajo de la empresa y también pues me da mucha felicidad tenerle ese reconocimiento porque es un trabajo duro que hemos hecho durante 35 años en el marco de la ética, la transparencia y las buenas costumbres. Madoco y Petro Casinos fueron reconocidos por su innovación y contribución a la sostenibilidad. Para nosotros en primera medida es todo un orgullo recibir un reconocimiento por parte de nuestro cliente Ecopetrol, con el cual llevamos trabajando en operaciones más de 30 años, principalmente en toda la regional Magdalena Medio. El galardón fue otorgado por la vinculación de proveedores regionales y locales a nuestra cadena de abastecimiento. Además, 10 emprendedores locales exhibieron sus productos beneficiando a 500 familias de la región. Tenemos cacao orgánico de Río Negro, Santander y todo lo que desprende el tema del cacao, que es chocolate de mesa, nips de cacao, té de cacao y todo el tema de chocolatería fina. ¿La invitación que hace usted a la sociedad para que lo pruebe, lo consume? Bueno, que disfruten un cacao santandereano que es fino, de sabor y aroma. Somos el departamento de mayor producción en cacao de Colombia. De aquí han salido la gran mayoría de variedades para todo el país y pues tenemos ese lujo de ser lo más representativo del país. Ecopetrol ha contratado más de 600 mil millones de pesos en 2024, según se dijo en este encuentro. Gracias.